Evangelio de hoy, sábado 24 de junio del 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña, podráis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque no sólo de pan vive el hombre. Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu Evangelio.